Caravana de miserias y de culpas Mil excusas, bajos sellos y membretes No hay más tiempo para Clara que cocina madrugadas Para pibes y milagros en la frente Ella sabe que la panza ya no espera Y se hartó de los discursos y los versos A la vida dice Clara, se la salta por la espalda Arrancándole los besos que son nuestros Cada mañana a Clara Le dibuja una sonrisa al cucharón Y comete la imprudencia de gritarle a su conciencia Que es posible hacer del mundo uno mejor Y se demuestra Clara En los ojos de los pibes y su amor Despejando el cielo oscuro Pantoteándolo al futuro Con caricias de barrio de incomodos Mediodía con un plato de polenta Para Clara Para Clara la polenta es un aliado que se cuela por las venas De esos pibes que le esperan transformando lo imposible en lo deseado Caravana de miserias y de culpas Y una isla que hace punta en el desierto Un rumor en cada esquina y un país lleno de islas Que acaricia con el puño bien abierto Cada mañana Clara Le dibuja una sonrisa al cucharón Y comete la imprudencia de gritarle a su conciencia Que es posible hacer del mundo uno mejor Y se repuesta Clara en los ojos De los pibes y su amor Despejando el cielo oscuro Pantoteándolo al futuro Con caricias de barrio de incomodos Cada mañana Clara Le dibuja una sonrisa al cucharón Y comete la imprudencia de gritarle a su conciencia Que es posible hacer del mundo uno mejor Y se repuesta Clara en los ojos de los pibes y su amor Despejando el cielo oscuro Pantoteándolo al futuro Con caricias de barrio de incomodos Y comete la imprudencia de gritarle a su conciencia Y comete la imprudencia de gritarle a su conciencia Que es posible hacer del mundo uno mejor Que es posible hacer del mundo uno mejor Oh... 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 Gracias.